¡Hey! Estamos otra vez por acá hablando puras babosadas como siempre, ustedes saben, pero no es mi culpa, las babosadas fluyen y fluyen y fluyen, pero bueno, esta vez vamos a hablar, bueno, ustedes saben que yo tengo muchas guitarras, un montón de guitarras por todos lados y con esperanza de comprar más y más, a veces quiero vender algunas, pero digo, puta mano, como que me da lástima, digo yo, no puedo porque es algo especial para mí, pero no sé, a veces porque quiero conseguir mejores, como por ejemplo unas Rickenbacker o, no sé, algunas vintage, como, no sé, algunas babosadas mejores, y a veces he puesto algunas a la venta en páginas como Chrysler, en eBay y babosadas así de ese tipo para vender ondas, pero, uff, cuesta vender, he vendido algunas, pero bueno, esa es otra historia y he comprado algo otras y con esperanza de comprar más. Bueno, cuando yo, más o menos como, bueno, yo he hecho una banda y soy compositor también de música rock, y mi banda en El Salvador, el nombre de la banda era Plasma y aún tengo la esperanza de volver a formar la banda, estoy buscando personas que quieran tocar realmente y hacer las cosas en serio para hacer música. Sí he grabado algunas, sí he grabado algunas canciones, todavía tengo, y he escrito canciones para otros artistas, otras bandas, y he estado algunas de mis canciones en una, son tras de una película en Chile y en Bolivia, que se llama, este, Glory Valentine, Satánica Adicción, bueno, es una película bastante interesante, y ahí está mi música en esa, en esa, en esa película. Bueno, la onda es de que, aunque tenga algún cierto trabajito que haya hecho, pues me cuesta siempre hacer una banda, como me imagino que a ustedes también les ha de pasar, a más de algunos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de biografías, estamos aquí para hablar de esta guitarra, de esta guitarra, sí, señores y señoras, niños y niñas, perros que en el país decimos chuchos y chuchas, perros y perras. Bueno, esta guitarra, es una guitarra bastante simple, bastante sencilla y hasta barata, mi papá me la regaló y está un poco polvosa, bueno, no es polvosa, es como, no sé, es como ustedes saben, la tela a veces deja como pelusa. Bueno, la cosa es de que me la regaló en el año 2000, cuando yo empezaba con la banda, con Plasma y todo, Plasma es el nombre de la banda que yo tenía en El Salvador, no sé si lo dije anteriormente, pero bueno, Plasma, y que es la que siempre tengo pensado hacer. Bueno, la cosa es que, él me la regaló, mi papá, ya por el año 2000 más o menos, cuando yo me vine a este país, a los Estados Unidos, yo empecé acá comprando mis cositas, mi guitarra Fender y todo eso, pero en una ocasión que él vino por acá a visitarme, le dije que me trajera este, estaba toda arruinada completamente. Ustedes sabrán, es un modelo, una Epiphone Special, de la compañía Gibson, es bastante barata la guitarra, cuando mi papá me la regaló, andaba costando más o menos, él la compró en 240 dólares y yo creo que hasta, bueno, se lo bajaron creo, y bueno, yo fui con él a comprarle la capital a San Salvador, y sí la dieron bastante cara. Ahora, muchos años después, cuando yo vine a remodelar esta guitarra, y le cambié los pickups y todo eso, vi que le habían quitado los desgraciados en la tienda, le habían quitado el original que venía Epiphone, que a la guitarra le habían puesto una babosada. Yo dije, qué bárbaro, yo tenía que ser El Salvador, pero bueno, la cosa es que la remodelé, ya estando acá, dije yo, yo quiero, me gusta hacer, no sé, me he agarrado como un hobby, he hecho una guitarra más que la he hecho, valga la redundancia, por mis medios, comprando piezas aquí y allá, de lo que me gusta, y haciendo, armando la guitarra. Bueno, esta guitarra, pues como les decía, estaba toda arruinada completamente, estaba, pero pésima todo, y yo le cambié los clavijeros, pueden ver, a ver, espérense, ahí creo que pueden ver, y si no, pues le damos vuelta, así, miren, está como bonita, ¿verdad? De calaveritas. Le puse esta onda que venden, estos los venden, son como stickers metálicos, no sé, a veces son los que le ponen a los vehículos, a los carros, pero miren, no, no estorba para nada, miren, no puede tocar, chévere todo, me gustó, creo que quedó muy bien, ¿verdad? Este, en los trastes, y, bueno, para esto les voy a decir, le tuve que abrir los agujeros, pueden ver, ahí por acá, con un taladro, porque no le quedaban, y a, incluso los agujeros que van acá, en la parte de aquí, donde van estos, los clavijeros, tuve que hacerlo más ancho, tuve que meter el taladro, y estar ahí todo el día de descanso, que tengo, que a veces son los miércoles, de trabajo, claro, yo soy barbero, así que, este, hago mis feis, mis barbitas, y todas esas cosas. Bueno, la cosa es de que, y después yo le compré, esto también, le puse esto porque le daba un toque bastante, este tipo de color, le daba, pues combina mucho con, con el sunburst, ¿verdad? Y le puse también, las calaveritas en los tonos, y, sí, en los tonos y volumen, y le cambié esta babosada también, porque, sí, porque ya no servía, y además yo quería hacerla toda nueva, le cambié el jack, todo, y quedó muy bien, la verdad, me gusta mucho, esta es una de las guitarras que, bueno, esta es la que papá me regaló, y tengo otra que él me regaló también, pero, son como tesoros para mí, en ese sentido, tal vez no sea una gran marca, nada de eso, pero el valor sentimental que tiene, ¿verdad? Pues la remodelé, y le cambié los pickups, por supuesto, y, oigan. La remodelé, y, oigan. La remodelé, y, oigan. Bueno, espero les haya gustado, y al rato les enseño otras, tengo muchas, así que al rato les enseño otras. Adiós, porque necesito grabar más.